Marcini rojo con hielo son las cuatro, mi vida un garagato, borracho como un perro, solo como un gato. Me hago un mai para aclararme las ideas, que baje la marea. La luna se derrama por el borde de la cama. La soledad no está tan mala, al fin y al cabo escucha lo que hago y mira lo que digo con Marcini rojo y con afán, te vivo trasnocheado. En la pared hay un reloj que se desola, las cinco y diez que suman quince primaveras, la aurora con retraso y en la espera lleno el vaso. Todos los restos de los restos que dejaste, lo que de mí no te llevaste, los sirvo con hielo son las seis y todo a pelo, todo el traste. Una noche más que ni busco ni encuentro donde hay que buscar si no es por dentro. De casualidad me pongo a tiro para el aire que respiro. Todo es cuestión de discutirse las cuestiones, frente al espejo como un loco, me cuido poco y hago más canciones. Todo es cuestión de corazón, todo es decoración, la vida es carne de cañón. Una noche más que ni busco ni encuentro donde hay que buscar si no es por dentro. De casualidad me pongo a tiro para el aire que respiro. Una noche más que ni busco ni encuentro donde hay que buscar si no es por dentro. De casualidad me pongo a tiro para el aire que respiro. Estoy borracho, son las siete menos cuatro y con afán del rey lagarto me pierdo de perfil. Desnudo en un hotel, esta intención de desgranarme en el papel, esta ocasión de desnudar la piel, vivir a drele el borde del infarto. De casualidad me pongo a tiro para el aire que respiro. No dejaré de ti ni una palabra por escribir, de algo habrá que morir, de algo habrá que morir, de algo habrá que morir. La conclusión, las siete y media y ya clarea Que suba la marea, acabo este poema Espero que lo leas Muchas gracias